qué tal qué tal amigos nuevamente aquí nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo bueno fuera la verdad es que las grabaciones pero bueno el día de hoy señores el día de hoy vamos a hablar sobre algo que me preguntan híjole yo creo que todos los días todos los días me mandan preguntas sobre lo mismo y lo mismo que conviene más caja seca o plataforma híjole yo creo que si le preguntan a mi hijo y a mi esposa van a decir no indudablemente caja seca si le preguntan a gente que traemos plataformas algunos dirán que plataformas otros dirán que caja seca depende cómo les ha ido cada quien en la feria cada quien cuenta cómo le fue en la feria y es que la verdad no hay así que digamos esto es mejor que otro no 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 lo hay no lo hay digamos que en estos tiempos post pandemia después de la pandemia muchos de los dueños dueños de pequeñas compañías quienes traemos nuestro propio camión y lo manejamos bajo nuestros propios números que no es bajo ningún tipo de list ni nada ese tipo de cosas pues muchos nos hemos cambiado a la plataforma pueden ustedes ver hay un tipo ahí que habla yo no sé si sea dominicano o costa rica cubano no sé como no amigo ahora nos vamos a transportar a la plataforma porque mira tú que que tú sabes que todo esto no está pintando nada bien así habla con todo respeto para él pero así habla con todo respeto en serio sin el más mínimo intención de ofender pero bueno no sé cómo se llama no sé ni cómo se llama su canal tampoco pero pues así habla entonces bueno tiene muy buenos vídeos muy buena información en la verdad si en la que esas callan a alguien con algún tipo de canal de trucking y habla así ya saben póngale y suscribirse tiene buena información pero bueno también hay otro que esté que se llama dominguez se lo dice también tiene muy buena información el tremendo dominguez muy buena información saludazo y con todo respeto también no lo remedio en mala onda es en buena onda creanme no es con la intención de ofender en lo más mínimo pero es lo primero que me acuerdo realmente por el tono de voz como muchas veces ni siquiera veo los vídeos nomás los estoy escuchando por eso hago ese tipo de vídeos para que la gente me escuche igual alguien que me vaya a remedar a mí no sé van a decir y cómo no habla ahí un pichín orteño hijo de la chinga que bueno ahí inventando madres para todo mundo a lo mejor a lo mejor pudiera ver pudiera ver que alguien que me arremeda si hay alguien así pues no sé etiquétenmelo o háganmelo saber porque me gustaría ver a alguien que me arremeda no sé ni cómo me escucho de verdad a veces pero bueno hablando de ese tema estos dos troqueros que hacen también vídeos también se cambiaron a lo que es este la plataforma dominguez transportaba básicamente vehículos no sé por qué de repente se cambió la plataforma creo yo que la cuestión de mover autos es buena a mí me la han platicado como que es algo así como que es como un tesoro escondido nunca he andado en ese ambiente pero bueno casi me la han platicado y este otro señor de este que le digo no sé de donde sea moreno de puerto rico de costarricano sabe chingos era este él yo recuerdo que él traía caja seca o refrigerado algo así y de repente ya andaba con la plataforma y andaba intentando viajes de piedra o algo allá para para nueva york entonces bueno encontramos que para nosotros como dueños del camión y de la compañía y del trailer y todo ese rollo encontramos que hay un poquito pero un poquito más de dinero en las cargas pero es algo así como que muy sutil en la verdad hay más oportunidad de hacer un poquito más de dinero de cobrar un poquito más mejor las cargas pero pero la verdad es que si hay mucho mucho más trabajo trabajo y al decir mucho más trabajo me refiero a mucho un chingo de trabajo ahora que también hay detrás de todo esto obviamente pues se usan mucho más cosas en la caja seca si mucho traerá no sé unas tres estrapas de bandas tres estrapas punto es todo lo que traes tal vez unas pinzas y sillas para cortar los candados cuando se requiere que no tienen cómo cortar candados o el guardia se se llevó las sillas a su casa para usarlas para algo no sé y ya no lo regreso no sé qué señor chiste que de repente necesitamos cortar los candados entonces pudiera ser por ahí la onda esa de que este este es lo más que puedas requerir usando una caja seca no se requiere más herramienta no se requiere traer más cosas es simple ahora ese sería un pro para la caja seca y una en contra del la plataforma porque la plataforma tenemos que traer mucha más herramienta más herramienta de todo tipo además de que más accesorios y herramientas exclusivamente para la plataforma empezando por las lonas straps bungees o resortes o cuerdas como ustedes le llamen para poder fijar la lona cadenas binders protectores de esquinas chicos medianos grandes protectores de esquinas metálicos para los rollos la zapata para el rollo esos metálicos los que llaman steel coil y muchos dicen dead coil que son bastante peligrosos de transportar muy pesados y normalmente esas cargas son bien exigentes las zapatas de la parte de abajo este llevan como unas zapatas metálicas troncos los grises los cuadros esos de 4x4 los tablones de 4x4 también ya dije bien que más que más pues eso es así como que lo básico una escalera si es muy muy necesaria de vez en cuando la escalera porque nos piden que pongas lonas en lugares que así como que muy difíciles de acceder acceder entonces este lonas también ya las se han mencionado y la escalera para poder poner lonas la herramienta que es como un tubito así de extensión para poder poner los protectores de las esquinas cuando están así como una parte muy poco muy alejado muy alto también casi en la gran mayoría de los lugares te van a pedir casco chaleco de antirreflexas así chalecos de seguridad de reflejantes y botas de seguridad en algunos incluso te piden que traigas mínimo camisa de manga corta mínimo en algunos hasta te piden manga larga te piden también el casco lentes eso es así como que lo más básico que yo me ha tocado tampones para los oídos además de que yo los tampones para los oídos cada vez siempre los uso porque tengo cierta sensibilidad auditiva y obviamente cuando manejo las cadenas pues me cala bastante el ruido de las cadenas entonces si trato yo de de que este de protegerme los oídos obviamente que más pudiera ser yo creo que es así como que lo básico lámparas vamos a requerir muchas lámparas porque este se hace mucho trabajo de repente muy de noche entonces necesitamos lámparas que más que más pudiera ser yo creo que sería así como que lo más básico lo más básico este para el tiempo de frío los spikes que son este los picos estos que van en las botas de los zapatos porque pues igual tenemos que andar caminando siempre alrededor de la plataforma entonces todo eso significa un gasto increíble un gasto bastante considerable y este y en todos lados lo requieres entonces obviamente ahí es un punto en contra de la plataforma ahora muchos van a decir si claro pero pues lo que cobras con plataforma y hasta te lo hacen así el tonito así que no hombre lo que cobras con plataforma le está sacando 10 centavos 20 centavos más la milla no es tanto la verdad no lo considero que sea mucho porque igual al chofer hay que pagarle más cuando trabaja con plataforma si hay que mover rampas hay que pagarle un extra si hay que enlonar si hay que enlonar hay que pagarle la enlonada extra al chofer entonces pues también lo que viene entrando extra se paga extra hay cargas que tú dices a ver este lugar fue una carga local son 500 dólares y luego la carga de plataforma 550 y luego te piden enlonar puta madre voy a enlonar voy a tardar tres horas enlonando para avanzar una hora y luego tardar otras dos horas desenlonando pues no la hagan o no fregues o sea realmente yo esas caras ni siquiera las volteo a ver pero bueno a veces así las piden y hay quienes las hacen ni hablar cada quien yo incluso conozco gente que le gusta enlonar yo la verdad entre más le saco la vuelta mejor evito enlonar en lo más bien en lo más posible pero si conozco gente que me dice no a mi me encanta enlonar si vieras que no hombre me relajo me desestreso voy poniendo la lona y los bungees y amarrando aquí y amarrando allá no hombre bien relax ay wey no yo la verdad enlonar yo la siento como una pérdida de tiempo tremenda jajaja pero igual hay gente que dice no hombre como van a subir maquinaria maquinar no hombre no no bajar a la maquinaria subir la maquinaria ay no que flojera que a un hombre ya ni friegas como le haces como aguantas jajaja 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 pues la verdad yo prefiero subir y bajar maquinaria enlonar es cuestión de gustos no realmente para mi se me hace muy práctico llevar maquinaria a carrear tractores los forklift las este los boom lift las ah como se llaman los otros son como sisor no se que un chorro de maquinaria que hay mucha mucha maquinaria hay una infinidad de maquinaria o incluso piezas gigantes de maquinaria también verdad este yo la verdad yo manejando maquinaria es lo que mas me gusta hacer en lo personal pero pues igual hay gente que dice no es mucho engorroso es cuestión de cada quien ahora hay gente que le gusta mucho estrapear aventar lo de straps yo prefiero las cadenas entonces si en la plataforma hay una diversidad mas grande de cargas eso también podría ser una ventaja y a la vez una desventaja porque tienes que también aprender a saber como amarrar diferentes tipos de cargas no todas amarran igual no todas agarran igual no todas pesan lo mismo hay que tener mas precaución en cuanto a la división de pesos a la administración de administración y este de peso en la plataforma que mas que mas pues el movimiento de ejes es lo mismo la plataforma caja seca las dos se mueven los ejes el trabajo de la plataforma es mas pesado porque también si esta lloviendo si esta nevando haciendo aire haciendo frio mucho calor a como me lo pongan hay que estar a la intemperie trabajando mucho polvo tremendo mucho polvo aquí se olvida uno de traer el camión limpio y presentable esta uno siempre limpia y limpia y limpia y limpia y limpia la cabina y afuera ya la verdad ya mi atención le pongo porque es increíble me ha tocado lavar el camión y media hora después ir a levantar una carga de un lugar a donde sale el camión hecho garras polviado lleno de tierra lleno de lodo no 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 tremendo entonces eso seria un inconveniente tambien en la plataforma entonces muchos me dicen si son tantos inconvenientes porque andas en la plataforma bueno chingado pues porque me gusta hay a quienes asi nos gusta trabajar una de las ventajas de la plataforma que es una gran ventaja para mi para mi es una gran ventaja porque les repito yo ya se los he dicho muchas veces soy muy hiperactivo yo llego a un lugar de carga de caja seca y me van a tardar una hora o dos horas en lo que me dan un dock de carga una compuerta o una puerta o si me la dan de volada bueno pues ya tuve suerte pero normalmente normalmente en la carga o descarga de la caja seca tardan tres a cuatro horas eso es lo normal antes decíamos dos horas no 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 es cierto no es cierto tres a cuatro horas y antes como quiera la mayoría de los brokers pagaban el detencion time en la actualidad ningún broker quiere pagar detencion time todos te buscan en la orilla para no pagarlo entonces es muy desgastante para mi es muy desgastante estar queriendo pelear cien dólares ciento cincuenta dólares para por el detencion time de cuatro o cinco horas pues ya no fregues mi tiempo vale hijo de tu puta mano no mas en serio otra cuestión es que pues ahí esta el dock ahorita le descargamos y hay que estar pendiente de la luz verde para que se vaya entonces ni descansas ni nada tienes que estar pendiente de todas maneras y estar diokis tirando barra pendiente de un chingado foco si se prende o no se prende la verdad eso a mi señores a mi me mata totalmente es una desesperación tremenda porque pues por lo mismo soy muy hiperactivo realmente soy muy hiperactivo a veces me ponía a hacer los reportes en ese momento a veces me ponía hasta a dibujar o a limpiar el camión a hacerle reparaciones al camión incluso me tocó hacer reparaciones al camión porque sabes que van a tardar una eternidad ahí y peor aún peor aún como dicen tienen que estar aquí en el en el área de choferes cuando te dicen tienen que tienes que estar aquí en el área de choferes es porque van a tardar un mundo de tiempo un montonal de tiempo van a estrujar tu camión bien machín van a dañar las paredes van a dañar el techo y no quieren que te des cuenta porque como quiera está uno dentro del camión y bueno algunos se pierden se mueren realmente pero yo soy de los que estoy en pendiente y hasta abajo los los vidrios y todo y he llegado incluso a poner cámaras adentro de las cajas secas pues para estar cuidando lo mío es obvio de la caja es mía lo estoy cuidando y hay gente no 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 allá 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 usted allá órale bueno y yo le digo bueno de todas maneras le digo tengo cámaras adentro del camión así es que ha gustado wey lo que le pase es sobre tus huesos cabrón e incluso me han corrido de docks no sabes que si tienes cámaras adentro del camión no te puedo cargar ni descargar o quítalas o no te cargamos ni te descargamos pues muchas gracias ahí nos vemos nomás dame tu nombre para yo justificarle al broker y que el broker me pague por haber llegado aquí un tono siempre un tono vámonos si tú no quieres hacer tu jale bien estupido de nada la cámara no te va a molestar en lo absoluto porque no quieres hacer tu trabajo frente a una cámara porque lo estás haciendo mal así de simple entonces pues y bueno ahí nos vemos era mucho discutir mucho alegar con los lugares de carga y descarga en la caja seca a mi eso también me agotaba totalmente me agotaba la verdad y decirles oye pon este pallet poquito más atrás pon este pallet poquito más adelante uff era hasta ofensivo en algunos casos para estas personas muchos salían con el clásico yo fui troquero mi composte no me voy a enseñar pues ha de haber sido un troquero bien pendejo porque la verdad no sabes acomodar ni siquiera la carga y si fuiste troquero pues tú debes de saber que cada camión pesa diferente así de simple así es que o la acomodas bien o la acomodas bien o bájala toda la chingada y dime que no quieres cargar y dame tu nombre así de simple entonces en serio era muy agotador eso rollo estarse peleando en todos los lugares de carga o si no en todos de perdida en el 80% de ellos entonces yo la verdad por eso decidí irme a la plataforma claro en la plataforma también hay abusones que te pueden dañar la plataforma ya me ha tocado a mi este hacer reclamos por daños y ahí estaba hey wey pues te grabé ahí esta grabado mira ahí esta el madrazo y también me ha tocado lugares que no no si va a grabar no le cargo pues no me carguen nomas dame tu nombre le digo al broker y punto no se que les da porque este uno grabando o algo bueno la idea es esa entonces pues yo me cambié a la plataforma porque es más rápido la carga llegas y es más rápido te cargan de volada casi siempre no tardan ni siquiera una hora en salir ya cargado pero aquí el tiempo extra de la carga lo vas a ocupar tu como operador del camión porque pues simplemente te vas a tener que poner a estrapear a enlonar a encadenar a todo eso entonces claro que pues te va a este a a tomar tiempo es obvio normalmente se tarda entre dos y tres horas terminar de levantar una una carga completa en una plataforma normalmente claro como en todo hay lugares donde se carga muy rápido hay lugares donde te despachan de volada incluso hay lugares donde apenas estás llegando te están cargando y órale mi compa avancele para allá allá estrapea ya todo porque están en chinga aventando cargas entonces este eso a mi fue lo que me gustó eso a mi fue lo que me gustó yo siento que no pierdo tanto tiempo hay lugares y si que los hay donde de plano te dicen no pues ahí deje la caja y suéltela y ahorita le hablamos y yo que la chinga pero son muy contados entonces este si yo vi ahí yo vi una una ventaja muy grande en cuanto al tiempo para mí lo que más vale es mi tiempo y mi equipo claro obviamente yo valgo más que todo eso pero en lo que refiero a mi trabajo mi tiempo y mi equipo valen más que todo porque eso es lo que me da eso es lo que me da de comer a mí y a mi familia entonces este que más podríamos hablar de de cuestiones de ah la administración de peso y carga normalmente yo que ahí siempre soy de los choferes que me bajo y eso ponlo acá eso ponlo allá oye eso se ve muy pesado ponlo aquí más o menos en el centro oye ponlo más o menos atrás oye sabes que no muevele el palet de atrás échalo más para adelante porque no me está dando el peso y así yo siempre estoy bien al pendiente de la carga estoy ahí muele y muele porque obviamente en la carretera el responsable de la carga es uno y el D.O.T. la autoridad es el trupper o lo que sea si uno le dice es que me la acomodaron mal allá en la bodega es tu responsabilidad el Ford Clifford puede ser un inepto y no saber absolutamente nada él no está aquí de seguramente incluso ya él ya está en su casa descansando tú traes la carga tú traes el camión así es que el responsable de todo siempre es el operador entonces por eso hay que ir uno de metiche a decirle la carga esta para acá esta para allá esto más adelante esto más atrás es obligatorio señores y no tiene por qué el Ford Cliff enojarse ni molestarse ni nada de eso habrá lugares que no puede estar aquí es área de carga ok perfecto ya cuando te dicen está listo órale llegas revisas las básculas de tu camión de tu caja que es muy recomendable tener las básculas siempre y ya le dice está muy pesado adelante está muy pesado atrás hay que mover esto para acá esto para allá y cada quien va conociendo su camión y ya sabe uno dónde puede uno ir dejando la mayor parte de la carga entonces qué es mejor la caja seca o la plataforma cada quien tiene que probar las dos y decidir por sí solos no hay una mejor que otra de mi punto de vista desde mi pues digamos desde mi recomendación personal varía si tú eres de esas personas de que apenas te acuestas y te duermes y te mueres tienes la capacidad de morirte por unos 30 minutos una hora dos horas y después revivir nuevamente bueno pues te recomiendo la caja seca si eres hiperactivo y no te gusta estar perdiendo tu tiempo te recomiendo la plataforma en cuanto a dinero va a ser prácticamente la misma unas por otras porque pues el trabajo lo vas a hacer tú o lo va a hacer el forking así es que señores los dejo con esta pequeña reflexión y espero les haya gustado este videíto que ya me han pedido mucho de que era mejor una u otra tal vez no les respondí la pregunta como como ustedes esperaban pero es que igual yo he visto las cargas básicamente en lo mismo las de plataforma y las de caja seca están pagando igual a mí muchas veces me dijeron uuuh vale no hombre ahora que estas plataforma te vas a enriquecer te vas a hacer millonario ay cabrón hombre que no pues ojalá me compro otras 3 plataformas no que chingados al revés usa uno mucho gasta uno mucho la ropa quítame mucho la ropa se la acaba uno la ropa completamente porque esta uno mucho la intemperie el sol el polvo o el viento todo ese tipo de factores le afectan a uno a veces hay que estar trabajando oscuras a veces tienen uno que estar trabajando bajo el intenso sol de Phoenix a 120 grados y ay caray cala porque cala señores ahí donde dicen ay cabrón si me hubiera quedado en la caja seca mejor jejeje pero también me ha tocado en la caja seca acarrear llantas y estar bajando y sudar la gota gorda y decir ay hijo de su madre mejor traído la plataforma jejejeje señores los dejo los dejo con esta pequeña reflexión este pequeño pues digamos punto de vista muy personal por su atención muchas gracias les agradezco un like compartir el video y si gustan dejar algún comentario nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima en la próxima y